Aquí tengo este motor, es de una lavadora de dos tinas, no está encendiendo, solamente hace un zumbido. Solo hace este zumbido, pero no se mueve. Voy a desarmarlo y a revisarlo, a ver si tiene problemas en el térmico. Entonces le saco los remaches con una broca y de esta forma lo puedo desarmar. Aquí ya lo desarmé, estoy probando las bobinas. Entre el negro y el gris me da 19.3 ohmios. Ahora voy a hacer entre el negro y el marrón. Y entre el negro y el marrón no me da nada. Está abierta esta bobina. Ahora voy a hacerlo entre el gris y el marrón. Y aquí tengo el gris y el marrón y tampoco me da nada. Entonces el problema lo tenemos en el marrón. Vamos a revisar que hasta la parte de las bobinas el marrón tenga continuidad y no vaya a ser que el cable esté roto. Bien, entonces ahora tengo acá una de las puntas en el marrón. Y aquí encontré el filamento del marrón, lo raspé tantico para quitarle el barniz y ahí tendría que dar continuidad. Ahí me está dando continuidad. Eso quiere decir que el problema no es con el cable, ya el problema es aquí el bobinado. Y otra forma de probar es aquí el térmico. Voy a probar el térmico también. Bien, entonces aquí voy a probar el térmico. Si da continuidad, está bueno. Ahí da continuidad, está funcionando. Entonces el problema lo tenemos en la bobina esta del cable marrón. Entonces el problema está funcionando. Y ahora mismo vemos en la bobina. Sezungاه da bobina. Trif viene el célibico. Entonces, SD talken que está listo. Allá más ind paisajas para buscarle las pruebas, nestaje10, hasta las dos cartas de que se instalamos aquí. ¡Gracias!